Estimados amigos y amigas, quiero hacerles llegar mi saludo por la conmemoración del 52 aniversario de la comunidad andina. Para el Perú, que en julio próximo cumplirá 200 años de vida independiente, la integración latinoamericana ha sido históricamente una prioridad de nuestra política exterior. Esa aspiración nos motivó en 1969 a promover y suscribir el Acuerdo de Cartagena, que generó un proceso de convergencia económica y social entre los países de la región andina, dando como resultado una zona de libre comercio que brindó oportunidades a nuestros empresarios para encontrar nuevos mercados subregionales. En la actualidad, nuestra organización sirve de plataforma de internacionalización a pequeñas y medianas empresas, cuyo crecimiento y consolidación generan desarrollo y empleo en nuestros países. En la celebración de este aniversario, nos convoco a seguir profundizando estas sinergias comerciales y generar cadenas de valor que nos permitan insertarnos en mercados más amplios y competitivos, a fin de contribuir con la urgente tarea de la recuperación económica que nos permita superar los graves efectos de la pandemia de la COVID-19. Hoy, la comunidad andina responde a los desafíos actuales de nuestras sociedades a través de iniciativas en la protección del medio ambiente, la lucha contra la minería ilegal y los avances en materia migratoria, con la finalidad última de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ello, en este 52 aniversario, considero oportuno renovar nuestro compromiso de brindar beneficios tangibles a nuestras poblaciones a través de una comunidad andina cada vez más eficiente y al servicio de todos. Muchas gracias.